Pero el día de hoy van a aprender el invitado, que es el Dr. Gilles Lebrez, que viene de Francia, pero trabaja aquí en Querétaro, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Geociencias, y pues le va a explicar su presentación. Ok. Ustedes son del último año de primaria, hoy ha entrado en la secundaria. ¿Cuál es el último año de primaria? ¿Ya son los grandes o terceras de primaria? Van a pasar a sexto. ¿Cuarta? Cuarto y quinto. Ya son los grandes, cuarto y quinto. Muy bien. ¿Qué saben de la Tierra? ¿Qué les cuentan en la escuela sobre la Tierra? ¿Y qué? Eso es lo que probablemente los desastres se pueden ver si como se pueden creer en México. Ok. ¿Cómo que hay desastres naturales? Con dolores, luna franquia, y mal en cuanto a los piscos, y mal en cuanto a los piscos. Sí. También otra mano le va a adaptar a la cultura. ¿Cuántos amigas se han tenido en la escuela? ¿Por qué se extendieron a su mamá? ¿Y por qué? Porque no escucharon a su mamá. ¿Por qué se extendieron? Porque no se extendieron a su mamá. Porque no se extendieron a su mamá. Bueno, algunos se extendieron por eso. ¿Por qué se extendieron? ¿Es que no? Es que este es muy famoso porque el meteorito cayó en México. Ah, no hay nunca tanto. Pero antes de ellos, y es la transición entre los dinosaurios y los mamíferos que somos nosotros. ¿Sí? Les tardamos muchísimo, pero eso es un poco la... sin el meteorito, sin este meteorito, igual seguiremos los mamíferos chiquitos y igual no existiríamos muchos. Pero antes de ellos, hubo otro de las tres naturales que eliminaron a todas, a muchos, a la mayor parte de los animales que vivían, de los inundados. que son 65 millones de años, el meteorito, pero hay otras 300 millones, hay otras más que otro de la vida. Entonces, estamos ahorita con la sexta, la séptima extensión total, que es en la historia del planeta Tierra, ya es la sexta vez que empezamos a eliminar todo lo que vivía en el siglo. Por algo que sé, responsablemente es una vez. Y antes hubo muchos diferentes elementos. ¿Según ustedes, de dónde viene todo lo que usamos? Menos estas mesas. ¿Aún que estas mesas? Todo lo que tienen sobre ustedes. La ropa. ¿Cómo se hace la ropa? Vienen de China, todo. Tienen razón. Pero China, ¿qué usa para hacerlo? ¿Cuántas? ¿Máquinas? ¿Estas máquinas, ¿de qué son hechas? De metal. De metal. ¿Y al metal de dónde viene? De la tierra. De la tierra. ¿Y su ropa, ¿de qué es hecha? De la tierra. ¿De qué es hecha? No, es hecha de tela. No de la forma que lo creen. ¿De dónde viene la tela? De la sobra. No. Mira. ¿Tienes una etiqueta atrás? No. Ah, te la quitaron. Muy bien. ¿Quién tiene una etiqueta? De plástico. De plástico. ¿Y el plástico de dónde viene? Ajá. ¿Las de saber de dónde viene el plástico? Pues el plástico viene del petróleo. Y tomamos el petróleo, se hace química y se saca plástico. Y toda su ropa básicamente es petróleo. ¿Y el petróleo de dónde viene? Del mar. Sí, gran parte viene del mar, pero ¿de cuál parte viene del mar? ¿No sabes? ¿Qué creen que es el petróleo? Antes de ser petróleo, ¿qué era? Animales y plantas. Exacto. Eran animales y plantas que vivían en el mar. Se depositan en el fondo del mar, luego se depositan mucha roca encima, se calienta y se transforma en petróleo. Entonces, todo viene del planeta. Nosotros, como humanos, todo lo que hacemos es buscar dentro de la Tierra lo que necesitamos para vivir. Y hoy vamos a hablar un poco de litio. ¿Por qué vamos a hablar de litio? ¿A qué sirve litio? Todos nos están usando y su mamá no regaña todos los días porque lo usan demasiado. ¿Qué es? Un sal. Hay dentro de la sal, pero no es el principal problema. ¿El celular? ¿El celular? ¿Ya ves? ¿La batería? Sí, todo lo que tiene baterías o que se enchufan tiene litio. ¿La tele? ¿La tele también? Y tiene litio porque lo que tenemos con el, lo que pudimos hacer con el litio es transformar la batería en algo muy chiquito y muy potente. ¿Va? ¿No saben esa santitud? Hace muchos años para usted, no tanto para sus papás, si como 200 años hay alguien que vivía en Suecia, allá en el país de las princesas de la nieve, que vivía muy cerca de una zona donde había rocas rosas así, que todo el mundo se preguntaba qué era. La gente lo usaba para limpiar cerca un poquito. Y está muy bonita, es un roso que, es una rosa, es un color que es llamativo, que es muy bonito. Y él descubrió que eran estos tipos de minerales, se llama espolumena, que es este, y eso es una lepidotita, eso es como una acumulación de hojas. Se pueden hacer cosas muy transparentes muy bonitas con ello. Y él descubrió que eso eran minerales que cruzan el licho. Y luego se lo dejó así el año después, este viejito que es, que era inglés, lo metió en un baño de electricidad y logró separar el licho de la roca. Entonces, vimos un metal y este metal tiene un efecto muy particular cuando se mezcla con agua o que explota. Por eso al inicio fue de mucho interés. Pero ven que hablamos de millones de años y eso lo descubrimos hace 200 años y apenas empezamos a hacer baterías. y la historia es muy muy corta. Cortito. En las ciencias de las tierras realmente lo que sabemos hace muy poquito tiempo, apenas empezamos a entender y a estudiar bien los minerales y los tipos de rocas. La siguiente. Una pregunta. Sí. ¿Por qué el señor de Suecia le quiso poner el nombre de litio? No, él no le pone como litio, él le pone los nombres de los minerales. Pero él entiende y los analizó y vi qué tenía dentro. ¿Por qué estos tipos de minerales ya existían? Pero no con esta presentación de litio adentro. Eso es la cantidad de litio que se usa desde 2000. Ustedes nacieron en 2014. Ustedes nacieron aquí. Yo nací en un chito. Ya, usted nació aquí. Antes usamos muy poco litio, cuando usamos un poquito más. Y ahorita usamos casi el doble. ¿Para qué lo usamos? Le das un clic. Pues lo usamos para muchas cosas. Lo usamos para hacer baterías. Esa es la primera batería de litio. Cuando yo tenía su edad, los japoneses llegaban con una revolución, que es la batería sonido de litio recargable. Antes tenías que llorar de tus papás porque ya no funcionaba tu reproductor de música y otra vez hay que comprar baterías. Entonces te regañaban y luego se son y salió con estas baterías que eran de litio y que eran recargables. Lo envían así, lo metías en un aparatito, lo enchufaba, se recargaba la batería y otra vez funcionó. Era la revolución pero primero se hizo para hacer grasas, esas grasas que vayan los motores porque en 1820 empezaron los coches y los coches necesitaban mucha grasa para hacer funcionar el motor, los motores de metal para que no rosa el metal se mete mucha grasa dentro de los motores. El litio resiste la temperatura y le da más suavecidad a la grasa. Si preguntan a su papá que trabaja el mecánico o los mecánicos venden botes de grasas así y así es muy agradable. Pero también lo usan para hacer vidrio y su mamá nunca explotó un brazo de vidrio en el horno. ¿Sabes por qué? porque no usa el buen plato. Hay dos tipos de vidrios. Hay un vidrio normal que si lo metes en el calor explota y hay un tipo de vidrio que la marca es el estado que se llama Pairos y ellos lo que hicieron es meter un poquito litio en la preparación del vidrio y entonces resiste al calor y eso si lo puedes meter en el horno ese es el problema vídico vidrio es vidrio tú vas en el supermercado y ves este y ves el otro es exactamente el mismo pero la propiedad del vidrio que está junto dentro del vidrio hace que cambia completamente su propiedad y también se usa como medicina porque dentro de tu cerebro necesitas algunos elementos algunos metales para que funcione bien y uno de estos metales es el litio entonces cuando hay que tiene muy poco litio dentro de su cerebro generalmente empiezan a sentirse mal y a tener problemas de sangre empezan a ver cosas que no existen por ejemplo a tener depresión y entonces tienen pastillas de litio para depresión por ejemplo entonces lo milagro de litio es que es muy liviano es uno de los metales más liviano que existe y es muy electropositivo ¿qué creen que significa eso? ¿es electropositivo? no pero por allá es electropositivo como el ¿el celular? sí ¿va? ¿como electricidad? sí no entonces te voy a adoptar es electricidad y positivo en la en la electricidad que necesitamos un polo positivo y un polo negativo para que los iones pasan de un a otro y eso es lo que hace la electricidad es la electricidad es un movimiento de electrones necesitas que se mueva entonces la fuerza de litio es que uno no pesa nada entonces al lugar de tener un celular de este tamaño cuando cuando era de su edad pues usted tiene un celular de este tamañito con una batería todavía más chiquita que dura mucho más tiempo ¿sí? nosotros tenemos que cargarla cada día ustedes lo pueden enterar durante más tiempo la electricidad es que tiene muchas fuerzas para agarrar muchos electrones a la vez entonces él puede funcionar como el vitor él puede distribuir sus electrones de hoy tiene muchísimo más tiempo es así que es una batería que es muy muy buena ¿saben cómo funciona la batería? pues tiene un polo positivo y un polo negativo y ya aunque son dos letales diferentes uno por ejemplo es el litio y el otro es el probante y entre los dos hay una pared ¿por qué creen que hay una pared? porque no se le tocan ¿y qué pasa cuando se tocan? ¿no? así ¡exacto! eso es lo que pasa por eso no hay que hacer hoyos en la batería de sus celulares de ningún batería de hecho porque cuando hacen hoyos lo que hacen es que metes en contacto el litio con el humo metal y eso hace un cortocircuito y el cortocircuito lo que hace es explotar y por eso no se puede apagar estos estos coches cuando explotan porque no es algo que se quema sino que es un cortocircuito y no hay forma de ir para apagar el cortocircuito hasta que se muere la batería por eso duran todas estos o días estos estos incendios va siguiente ¿desdónde creen que hay litio? ¿o quiénes son los países que tienen más lección en el mundo? China 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 son unos ladrones vamos a ver por qué China tiene tantito ¿quién más? Australia Australia tiene mucho Australia tiene muy poquito muy poquito Chile todavía no tiene mucho saben dónde hay pero no tiene mucho Chile Chile es el producto de todo la vida de litio a nivel mundial son Chile y son australian ¿y el México? el México tiene un círculo azul claro que dice que existe potencial pero que no está trabajando la mina no está abierta después me dices China que tienes razón y yo te digo somos ladrones porque todos ellos producen litio sacan minerales que están ricos en litio ¿y qué hacen con estos minerales? lo mandan a China China lo compra los australianos las minas están de este lado aquí hay un puerto mandan todo aquí y luego debajo todo a Chile los chilenos hacen lo mismo pero del otro lado aquí hay un puatranto en propagasta que gozan el pacífico y todo a Chile en China es el país que hace todas las baterías del mundo como dijo el señorcito ellos hacen todo ¿sí? pero todas las baterías lo hacen en China ellos renden más caos todo entonces esas son las minas que realmente existen entonces hay muchos en Australia hay tantito en China en la parte sur de África hay muchos aquí en Chile en la parte de Latinoamérica y luego una de las más antiguas es aquí en Finlandia hay tantito en Europa y hay tantito en Canadá ¿ustedes ven algo raro en la distribución? ¿no? ¿qué? hay puntitos amarillos hay puntitos amarillos hay puntitos forros y hay puntitos azules y estos puntitos son los tres diferentes tipos de rocas donde vamos a encontrar ¿qué más hay como raro en la distribución de los puntos? hay unos pequeños que hay muchos sí los más grandes es donde hay mucho material los más chiquitos es donde hay poquito ¿ven como que aquí hay un hueco donde no hay nada? sí ¿sí? ven que aquí en la parte sur es donde hay más y luego otra vez en la parte norte es donde hay más ¿sí? esos son problemas de clima que generalmente es controlado por la altura tienen que ser montañas rondotes es más fácil y tienen que ser zonas muy ágidas siguiente uno de los ejemplos está en Chile eso es el desierto de Atacama es uno de los desiertos más secos en el mundo ¿y qué hacen los chilenos? bomberan agua en el desierto donde no hay agua no puede ver esa es la planta una de las plantas más grandes que ven tiene grandes albergetas que llenan de agua y hay como colores diferentes ¿ves? este es más azul y se empieza a ser blanquitas y en el fondo son cada vez más blancas ¿por qué creen que cambian el color? ¿por qué creen que cambian el color? sí se evapora el agua ¿sí? y cuando se evapora el agua ¿qué pasa? se hace se hace y en el suelo y cuando sale la evaporación el agua queda atrás los minerales ¿nunca puedo hacer agua de lluvia? ¿no? ahorita que está lloviendo mucho te espera que llueva mucho y cuando empiezas a hacer el fin del agua que ya el aire está más limpio vengas un bracito y probas el agua te vas a ver que el sabor del agua de lluvia ¿sabe a agua de garrafo? sí sabe a agua un poco más fea que a agua de garrafo ¿no? 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 no, porque no tiene nada de mineral adentro es puro molécula de agua las aguas que están dentro de los garrafones tienen tantos minerales adentro tienen tantos calcio tantos magnesio y eso le da un sabor que a los compraman ¿pero podría decir que el agua tiene minerales? todas las aguas son naturales pero sin minerales pero sin minerales de hecho te voy a decir algo hasta muchas de las aguas naturales son extraterrestres ¿ah? porque llegaron primero se formó la Tierra y muy muy al inicio cuando se formó la Tierra la Tierra pasó dentro de una nube de de deoritas y de cometas que impactaron el planeta y gran parte de estas cometas son muy casi en hielo y todo este hielo realmente es parte del agua que tenías pero muchas partes del agua y en tu cuerpo ¿qué hay? ¿sí? y entonces si toda el agua es extraterrestre ¿sí? 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 cuando se evapora el agua dale siguiente y ese es el proceso se bombea agua muy profunda que se le dañen las piletas que no son muy profundas para que se evapore más rápido ¿sí? y al final lo que tenemos es mucho sal dale siguiente eso es una foto de estas piletas que ven que encima ahí del agua se está formando una corteza que es el sal si usted va en el mar en la playa muchas veces en la playa en México hay zonas donde hacen saleras es exactamente lo mismo meten agua de mar evaporan y recuperan el sal del agua de mar ¿no? 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 muchos y entonces lo hacen varias veces para que la capa de sal sea más grande y si lo haces siguiente o sea lo pueden hacer en su casa meten sal y lo que van a acabar tienen son estos cubitos ¿sí? eso es en la SL el sodio es el sal de gris el que meten sobre su bistec o en su sopa pues son estos cubitos normalmente que son moridos para que no se peguen pues eso es lo que producen luego o sea claramente lo que producen son carbonatos le meten calcio para sacar líquido eso es lo que precipita luego hay otras cosas que pues precipitan que son sales de magnesio y luego hay otras cosas que precipitan que son sales de lich pero eso es el inicio eso lo pueden hacer en un vaso en su casa sin problema ok entonces ¿cómo funciona? y si si bombean agua del subsuelo como hacemos nosotros este agua realmente en un momento fue agua de lluvia entonces hay mucha lluvia en las montañas y ¿qué pasa? cuando hay lluvia ¿corre el agua? si y luego se encharcan las calles ¿cómo podemos ir a esto? ah qué triste no parte se escoge y parte pasa dentro del suelo ¿sí? bueno aquí no porque hay por los cementos pero en el campo las plantas tienen tantita agua y el agua empieza a pasar dentro de las rocas y va muy profundo y parte del agua que nosotros tomamos todos los días está bajo nuestros pies a 200 300 metros de profundidad y eso fue agua de lluvia en un momento entonces ¿cuánto tiempo creen que funciona este ciclo? son horas días meses años años meses 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 no son miles de años y por ejemplo el agua que nosotros tomamos si viene del subsuelo de Querétaro puede tener entre 5 y 15 mil años antes de Cristo no después de Cristo ¿cuándo nace Cristo? 60 ¿cuándo nace Cristo? si 2 mil años que nace Cristo 2 mil 24 años que nace Cristo entonces 15 mil años es desde hoy y obviamente no tomamos los 2 mil años entonces es un proceso que es muy largo entonces los chilenos que sacan agua aquí pues obviamente no hay tanto agua que viene para acá ¿sí? entonces el nivel de agua está bajando entonces es un proceso que cuesta mucho caro en agua lo están bombeando en el desierto si la gente no está muy feliz porque si tú estás tomando agua que yo puedo usar para regar mis plantillos y las cesas esta agua la cesa va a evaporar y nadie la puede usar dime ¿pero para qué quisieron pues en el desierto para dar a sus vacas para regar a sus plantas para vivir porque esta agua cuando sale del pozo no está tan salada es prácticamente salada pero se podía usar para hacer algunas cosas si es un proceso que toma mucho tiempo y consume mucho agua y es agua que va a la atmósfera no la podemos usar ¿sí? dime ¿entonces por eso el café casi no hay agua por potas y no? ahí es una de las salones es que no hay tanto lluvia y pasa lo mismo en regla general el agua que se usa es agua subterránea te acabo de decir que el agua que lluvia que cae con la lluvia tarda miles de años para pasar dentro de la roca o sea si tú consumes mucho 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 pues el agua que no tiene tiempo de recargarse entonces si tomas por agua de lluvia y que la conservas en superficie ¿qué pasa? se evapora entonces el problema es eso es que no tenemos un manejo que es ni equilibrado y cuando no hay mucha lluvia pues los bordos no se llenan y ya no hay agua en los que pasa ¿nibe? ¿entonces ahí están en los que no o sea las plantas no la vintas de 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 que no tiene muchas cosas para de esto eso es un problema hay gente que pensamos cómo vamos a hacer para arreglar eso así entonces ahorita hay un proceso que no está implementando en Chile pero en Europa sí que es un proceso de filtración que son filtros con hoyos muy muy chiquitos para el litio es una molécula que es muy chiquita una de las más chiquitas que existe entonces hacen un filtro les den presión aquí que solamente el agua bica en litio puede pasar luego le meten carbonatos y ya saquen el 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 lo bueno de este filtración es que en el agua rica solamente tomamos lo que necesitamos y gran parte del agua no podemos recuperar de hacer otras cosas entonces con estos filtración que tienen hace dos tres años que están funcionando la gente se puso a pensar hay muchas aguas que no son tan ricas en litio pero donde sí hay cosas en que estamos desechando la siguiente por favor una de las de estos tipos de aguas que son muy profundas con las aguas termales son aguas que son muy calientes y que salen del suelo así borbodean por lo caliente y que hacemos con estas aguas calientes pero es una guapa que podemos hacer con él que hacer sería tu mamá no no pero una de las cosas que digo es así son baños una de las cosas que se usa son baños hacen baños de aguas calientes porque son aguas calientes con muchos minerales entonces son muy buenos para la piel por algunas enfermedades de piel y esto viene de los azufres allá en cerca de Mugay entonces ¿sabes lo que hay en las montañas y campín hay usan estas aguas para hacer electricidad es tan caliente el agua en la tierra que cuando sale sale como gas como vapor como una una olla de presión que tiene su vaso de fuga de vapor es exactamente lo mismo y con este vapor hacen electricidad entonces una idea es usar esta agua para hacer electricidad y a la salida de la de la planta meter los filtros para recuperar el licho ¿sí? aquí vamos y cocinamos papas salchichas y son 90 grados así cocinan y ahí hay muchas partes en México hay una en Baja California que se llama Cero Prieto que es la planta eléctrica hidrotermal más una de las más grandes a nivel mundial siguiente la otra parte donde hay agua donde nunca pensamos es en el petróleo en el petróleo siempre hay algo de agua más cuando ya son pozos viejos empiezan a producir más agua entonces eso es un medio litro de aceite en México y ven que abajo es más clarito eso es agua que viene con el aceite de producción y este agua pues también tiene de muy profunda y algunos son muy cosas en litro y para vender el petróleo tienen que sacar el agua y entonces este agua es un derecho es una vacía pero no lo pueden tirar porque es un contaminante es tener que retratarlo y en el proceso de retratamiento se puede meter el mismo filtro para sacar algo de litro y tener algo que vender que paga el retratamiento ¿y no a veces es un filtro que los cobracuantes como una botella y un algodón y piedras le puso el agua sucio y vimos como el agua ya se ya este no el agua lo sucio si es lo mismo es lo mismo siguiente esas son las partes del agua pero este agua como me dije es el agua de lluvia pasa por las focas y dentro de las focas está agarrando todos los elementos que allá le gustan y allá uno de los elementos es el licho entonces podemos ir a buscar licho todavía en las focas directamente sin esperar que el agua la traiga en superficie eso es una foto de buscar ya estas fotos muy grandes que alguien nos trae a los focos ves las minas tan grandes que son ahí sacan de las estos minerales rosas se recuerdan de la primera foto si de este suecos que lo llamo la pirorita pues esto es tan de todas estas grandes excavaciones sacan pedazos de bocas así eso es un martin y son unos diez centímetros de ocho y a la salida de la planta hay una pileta con pulas rocas blancas así y otra con pulas rocas rosas así que la se va de camión y mandan directamente al chile eso es la otra forma es ir directamente a buscar las rocas que son ricas y producir directamente los minerales la otra forma de hacer minas es esa es subterránea y de estos tipos de minas no hay minas delitos subterránea porque creen que no hay minas delitos subterránea hay muchachos yo sé que tú sabes ¿qué creen? no es un problema de agua ¿vale? sí se puede encontrar ahí en este tipo de rocas que te enseñe sí se puede encontrar ¿por qué no? ¿vale? que hacen con el mineral cuando sale de la mina ¿qué hacen con el mineral? ¿de dónde será como? lo venden a China y entonces este producto tiene un precio y para hacer obras subterráneas se necesita mucho más dañado que para hacer minas subterráneas minas abiertas y el precio de litio es muy barato y entonces por sacar litio no hay cantidad de litio que basta para hacer minas subterráneas no es económico solamente podemos trabajar en superficie lo que nos limita mucho ¿sí? ¿te llen aquí por favor? y eso es el nuevo tipo de minas que existe el de litio ¿qué son estas cosas? es nieve no es nieve parece ¿qué son? roca son un tipo de rocas ¿es fuerza? ¡ay! no no es fuerza pero me gusta cómo piensas es así que es son arcillas ¿ya ven? a veces es el poco ¿no? eso es así y eso es lo que tenemos en México principalmente son minas de arcillas y dentro de algunas minas de arcillas hay arcillas ricas en México ¿sí? 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 eso es el mapa de México mi vida está aquí nosotros estamos acá y los puntitos son las áreas donde sabemos más o menos que hay o que podría haber algo de de y eso es desde casi los 2000 que son hace mucho tiempo es lo que nos dedicamos los últimos años en el servicio biológico es revisar todo eso para ver si hay algo donde podemos hacer una mina siguiente siguiente por favor y por lo menos hay cuatro partes que son de interés uno es cerroquieto que es este planta de electricidad muy enorme que trabaja con agua caliente otro son vaca de huashi igual en las noticias hay unos chinos que tenían las minas y que se están peleando para conservar la mina pues es vaca de huashi luego está Zacatecas de San Luis donde hay cosas que son de interés y hay chamoripas donde hay aguas que salen mirecas en todo lo demás como que no parece tener mucho mucho potencia pero existe potencia siguiente por favor les hablamos rápido de vaca de huashi si o que es exactamente la 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 el vaca de huashi está en Sonoba está muy lejos está en la sierra en la sierra con cactus las vacas son muy flacas porque no tienen nada que comer siguiente por favor y eso es la zona donde quieren hacer la mina les recuerdan el blanquito que son las arcias que las arcias están como un jamón dentro de un sándwich arriba hay una roca que no sirve de nada abajo hay otra roca que no sirve de nada y en el medio hay una pequeña parte que es rica en acción y esta es la parte que quieren producir entonces cuando está de esta parte pues ya basta meter un camión y un tractor y es fácil tomar todo eso una vez que está debajo de eso ya es más complicado porque hay que eliminar todo eso les costa más más dinero claro esas son tres fotos de unos de unas arcias en Sonoba solamente una tiene ¿cuál es? ¿para acá? en Minas se dice que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que es rosal es litio ¿para el medio? ¿para el medio? no ¿para la acción? pues sí es la más fea ¿sí? porque son minerales de alteración pero no hay forma de saber si hay o si no hay de hecho en esta parte por ejemplo en este nivel hay como un porcentaje de litio pero justo debajo ya no hay entonces es muy difícil saber dónde sí y dónde y uno se pasea y camina kilómetros y da con el martillazo y no hay formalidad después tenemos un aparato que es este pistolita negra que es una pistola a la ser literalmente que nos metemos la boca en contacto le disparamos el láser y el láser volatiliza la boca podemos analizarlo entonces podemos hacer un punto aquí un punto acá un punto acá un punto acá y ya empezamos a saber pero es la única forma es como los lentes mágicos de superman que permite ver a través de las paredes pues esto es nuestros lentes mágicos que nos permite ver la química de las hojas porque si no no hay forma de saber que estamos haciendo y este aparato existe desde hace cinco años y no es 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 muy reciente es lo que hacemos nosotros por eso por eso no tenemos el aparato se lo van y ahora estás bien el arco más que el sí antes teníamos que tomar bocas sin saber lo que teníamos nos mandamos en un laboratorio que lo molía que lo disolva que lo analiza y luego nos mandaban los resultados y eso tarda en el mejor caso un mes entonces ahorita mientras ya regresamos al campo sabemos que esta era la parte que nos interesa y ya tomamos nuestras más seleccionadas y otra vez la mandamos y otra vez esperar un mes y ahorita con el aparato directamente tenemos el resultado entonces ahorramos muchísimo más tiempo entonces como geólogo lo que hacemos es leer el paisaje y empezar a buscar indicios de cómo evolucionó el paisaje o el blog eso es un mapa de la superficie actual y tenemos una roca luego otro tipo de roca y luego en el valle un río entonces si tenemos un río nosotros decimos pues el río lo que hace es agarrar las rocas y transportarlas entonces estos elementos antes el río era más arriba existía el sedimento entonces pues teníamos este sedimento y como son sedimentos pues también teníamos un río pero antes de tener estos sedimentos pues este río lo que hizo es comerse esta esta roca entonces eliminamos el río y ya dibujamos la roca es poco entonces esta roca si podemos encontrar minerales en los cuales podemos analizar la edad por ejemplo en este caso sabemos que esta roca tiene 24 millones de años antes que pasaba pues esta roca no estaba y esta es un roca se depositó que pasaba buscamos la parte anterior y la parte anterior es esta roca roja y esta roca roja si la miramos en el microscopio vemos que es una ceniza como el popo el popo cuando hace erupción pues manda mucha ceniza estas columnas de humo realmente no son humos son cenizas que cuando se pasean a Puebla ya que erupción hay muchos polvitos en los coches se cubren así de de polvo que es la ceniza del del volcán pero esta ceniza no tiene mucho lixo cuando la vamos a analizar no tiene pero las partes que son aterradas que son transformadas en arcilla y así tiene mucho lixo entonces tenemos que pensar ¿cómo se transforman en arcillas? ¿cómo se transforman en arcillas? ¿cómo se transforman en arcillas? entonces hay dos formas de hacerlo uno es que estas arcillas se caen en el lago y las arcillas las cenizas son calientes se caen en el lago es mucho agua que se transforman directamente en arcillas o una vez o una vez que están depositados por el calor si acuerdan en arcillas en este caso es el primer en arcillas porque ahí se viene todo el arco que es en arcillas desde el final podemos descubrir cuál es la edad de la formación de las minas y ¿cómo es que se forman las minas? ¿por qué unas son ricas y grandes y otras son pobres y chiquitas? y una vez que tenemos esta idea ya pensamos ok así funciona es un volcán y necesitamos un lago y eso podría ser 30 millones de años ¿en qué otra parte del país existen los mismos elementos? un lago y un volcán es 30 millones de años y entonces ya vamos a ir a buscar a ver si hay más minas de 20 ¿sí? siguiente por favor entonces hoy en el día no hay minas de de un lago muy pronto en ese objeto muy pronto van a empezar a sacar de un lago se conocen muchas lugares donde sí hay potencial para desarrollar minas pero hay muchas minas hay muchos países que ya buscaron y ya encontraron zonas que pueden explotar y eso significa que hay mucho licio en el mercado que pasa si tú tienes una manzana y que todo el mundo quiere comer manzana pues te la vende contra el trabajo de matemática y todo el mundo dice sí porque soy el trabajo de matemática y el día siguiente todo el mundo viene con la manzana pues nadie te va a dar el trabajo de matemática pues es el mismo cuando hay muchas ofertas cuando hay muchos materiales pues lo que tú tienes vale muy poquito cuando hay muy poco y que todo el mundo lo quiere vale mucho dinero y el problema es que las las minas que tenemos en México son de las que costan más dinero para producir entonces tenemos más poderes siguiente por favor muchas gracias dudas preguntas no no eso es el precio miren esa es el precio del del litio ese es el precio normal antes que todo el mundo decide que vamos a hacer todos los coches eléctricos en participa en Europa y en Estados Unidos en 2020 decidieron que en 2035 los coches todos los coches que van a vender van a ser eléctricos entonces todos los países dijeron yo necesito hacer baterías entonces necesito litio todo el mundo se puso a buscar litio y el precio subió 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 y en el mismo tiempo todo el mundo dijo voy a buscar minas voy a buscar minas ahí empezaron a buscar encontrar minas y va porque la oferta ya es mucho más grande y todos los países que dicen voy a hacer todo eléctrico ya dijeron no ya es mala idea ya no voy a hacer todo eléctrico entonces ya no hay demanda hay muchas ofertas y el precio está muy bajo dime yo sé que litio se confía todo si si pasa un lugar donde haya rocán un grado tú podrías atacarse en esas noches al grado de ese o a así o sí lo podrías hacer no pasar ellas por ansias sin que atacarías directamente las cenizas el problema es que en la minería todo es dinero el señor que tiene su rancho en el volcán pues yo te rento mis tierras pero tienes que pagar el estado dice tú tienes derecho de hacer tu mina pero entonces tienes que pagar la gente que vas a contratar para agarrar la boca de tu volcán para meterla en el lago la tienes que pagar si es un trabajo entonces todo eso lo tienes que pagar y al final lo que tú vas a vender tiene que valer más que todo lo que tú pagas y eso es el problema y ahorita es muy 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 difícil porque nadie quiere tener una mina cerca de su casa ¿tú conoces una mina cerca de creta no ¿tienes conoces una mina cerca de creta que creta hay una mina cerca de creta yo soy de la sierra y ahí en Peñaliel hay más cerca Pequiz en la entrada de veniendo de aquí a Manuí en la entrada de Pequiz hay una mina de O es la más cerca que hay hay todavía una más cerca pero que nunca va a funcionar porque ya se van casa encima donde creen que haya una mina en en la ciudad de había una mina de O hay túneles no 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 más en el unípero antes de subir antes de la subida que va al refugio en la bajada la mano derecha hacia OEQI pero mucho antes de OEQI si sí ahí había avión de hecho en el desarrollo altosano debajo hay hay túneles esa es la mina más cerca la exploración más cerca no 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 está construido en México ahorita hay dos el gobierno actual decidió que no había más entonces no dan no dan autorización de desarrollo y cuando es dentro de zona protegida natural ya es imposible desarrollarlo no hay hay vidas antiguas dentro de áreas nuevamente decretadas esto tiene por ejemplo en Peñamiel zona natural reservada pero como la negra que antes que se decretó la zona natural pues ellos tienen derecho de ese trabajo pero no hay una mina nueva que espero que sus gracias les voy a ver en el estado todos los a venir en el